El rostro de nuestra primera historia es el de Natalia Botero, una fotoperiodista de la ciudad que trascendió el lente y el papel fotográfico para relatar historias de dolor de las víctimas de desaparición forzada en el marco del conflicto armado. Natalia es una mujer muy valiosa para este país, una mirada femenina de la fotografía de guerra. Dicen que la fotografía ayuda a entender realidades sutiles que escapan a nuestra cotidianidad, historias que llevan a una colorimetría propia, como la de Natalia Botero. El primer lente con el que tuvo contacto fue el de su padre en una cámara de fuelle, como si su familia le ayudase a descubrir su destino, fue su propia hermana quien le entregó su primera cámara para registrar aquellos momentos que nunca registraría. En una época en que muchos colombianos migraron a Estados Unidos hace 25 o 30 años y ella me dejó su cámara de fotografía con la que hizo la universidad. Me meto a bajar mi cámara para que hagas fotos y me contés con fotos cómo es tu vida, porque además ella ya era profesional y yo apenas estaba en colegio, entonces había como unas pérdidas y ganancias en la vida de cada una que no las íbamos a tener juntas. Como la mayoría de estudiantes, Natalia no podía darse el lujo de desperdiciar recursos y menos en algo que amaba, pero esta condición la disponía para ser mucho más meticulosa y desarrollar habilidades para su futura profesión. Era muy cuidadoso porque pensaba muy bien la foto que iba a ser clara, porque como yo estaba escolar, pues de colegio, a mí me costaba el rollito, entonces yo era muy cuidadoso, entonces pensaba la foto que iba a hacer y me podía morar hasta un mes en gastarme el rollo, ¿cierto? Y eso me volvió muy disciplinada, en pensar el encuadre, la luz. A lo mejor la vida la preparaba para la soledad, en una profesión que como muchas otras también discrimina a la mujer. Yo tuve muy buenos compañeros de trabajo, pero a la hora de decir, publiquemos esta foto de Natalia o saquemos o démosle la ayuda a Natalia o digámosle a Natalia para que el trabajo... Nunca. O sea, la solidaridad sí fue cero. Con las comunidades, mucha solidaridad y que yo creo que el ser mujer me dio como estas facilidades de trabajo con las personas que a veces yo sentía que no era tan fácil para mis compañeros hombres, ¿cierto? Su feminidad la llevó a conectarse de una manera diferente, a ver en su visor el dolor de una tragedia y de la humanidad como protagonista. Sin embargo, esta mirada no encontraba fácil aceptación en su gremio. En la época en que yo trabajé eran dos maletines más el equipo de transmisión, equipos súper pesados, dos, tres cámaras, un montón de lentes. Yo eso me ayudé como un poco a esa forma de trabajar y la simplifiqué, ¿cierto? Y eso también me hacían reclamos de por qué no tenía el trabajo que tenían los otros o por qué no llegaba con las fotos que llegaban los otros o por qué no tenía las fotos que... Bueno, pues quiero ser mujer. Pero independientemente de ser mujer, pues es otra mirada. O sea, yo no puedo tener las mismas fotos que tiene el otro. O sea, es imposible. El periodismo fotográfico implica riesgos complejos que pueden ir desde agotamiento físico por las largas jornadas hasta trastornos emocionales por situaciones de peligro en las que puede llegar a depender la vida misma. De ahí que sean pocas las guerreras armadas con un obturador. En su trabajo ha tomado varias decisiones respetando esa sensibilidad, entre ellas no retratar los actores armados para dedicarse a las víctimas del conflicto armado. Una reflexión tomada desde la experiencia de su trabajo en diferentes medios de comunicación. Cuando yo me retiré de los medios, yo entendí que los medios en la época en que yo estuve trabajando de 98, 95 al 2005, le dimos mucho protagonismo a los victimarios, a los armados. O sea, solo mostramos las tomas de la guerrilla, las guerrillas, lo mostramos a los paramilitares, los masacros de los paramilitares, entrevistas con el cabecilla, con el nuevo allí. Cuando yo me retiré de los medios, yo dije, bueno, pues es que nos hemos dedicado a hablar de ellos, pero no hemos hablado a las víctimas. Y realmente a quién les deberíamos dar voces a las víctimas. Algunos me dicen que yo puedo estar equivocada si soy una fotoperiodista, pero soy una fotoperiodista en la independencia que puedo tomar decisiones. Y mi camino fotográfico yo lo enfoqué en las víctimas. Encontré como que el sentido del ser de la fotografía, de lo social, con ellas. Poner en alto las voces de los mártires de la guerra y enfocarse en los sobrevivientes de ella fue otra de sus decisiones. Pues si bien los muertos se dignificaban desde su historia, son las familias y quienes quedan los que deben continuar pese al daño recibido. Y son los que tienen que cargar con el dolor de sus muertos. Entonces, ellos tienen que seguir construyendo país, tienen que reconstruir sus tejidos sociales, tienen que reconstruir su comunidad, tienen que reconstruir su propia vida. Lo poco que les queda de familia, porque cuando hay un evento doloroso en una familia, se destroza por completa y empezar a unir los lazos de esa familia son muy complicados. Entonces, el sobreviviente de la guerra es al que hay que homenajear porque es el que sobrevive. Las huellas de la guerra estarán indelebles en la mente de Natalia. En su memoria existen archivos de dolor que quizás no se encuentren en el registro nacional, pero que son igual de reales a la vida misma. Fue como en el 2003 con la última masacre en San Carlos, Antioquia. Porque me tocó caminar tras el dolor de la muerte, porque tuvimos como fotógrafos en campo enfrentarnos y confrontarnos también con salvar la vida de nosotros, con las caminadas largas, estar rodeados de enfrentamientos en ese momento todavía. No enfrentamientos, sino todavía como los rezagos de las FARC. Entre muchas experiencias vividas desde su profesión, plasmadas en el horror de la guerra, recuerda una en especial que le cambió la vida para siempre. Después de caminar horas detrás de la volqueta que recogía los cuerpos tirados en la calle, algunos ya en estado deplorable, Natalia encontró una imagen que aún retumba en sus recuerdos. Dos hermanos que eran velados, dos niños de una familia que se despedía de ellos con amor profundo. O sea, ahí no había un rastro de la muerte violenta, sino el rastro de la humanidad y de la dignidad. O sea, había una cosa impresionante y a mí eso me impactó mucho porque los otros cuerpos los habían dejado tirados en el lugar, estaban en un estado muy, pues, penoso. Y Cielo y su hermano estaban dignamente, pues, velados por su familia, arreglados, dispuestos, pues, como para seguir siendo queridos. La muerte puede ser un portal profundo que cautiva desde el dolor y Natalia llevaba más de una década mirando a través de ella. Y yo estaba cayendo en un momento de mi vida, más o menos en el 2011, cuando empecé a entender que era el tema de la desaparición forzada, en el que me estaba metiendo en unos hoyos profundos con mi trabajo. Empecé a caer una profunda depresión muy grande y, pues, alguien en terapia y en cosas que me estuvo ayudando me dijo, no, usted tiene que encontrarle el sentido a la vida a través de la fotografía. Si usted sigue registrando y fotografiando la muerte, se va a perder en ese camino porque se va a morir. Dejar la cámara nunca fue opción para Natalia. Sin embargo, por su salud mental y física, era el momento de cambiar su mirada y apuntar el lente hacia la vida. Sin embargo, se negaba a dejar su lucha para dignificar a las víctimas del conflicto armado. El dolor de esa familia era el dolor de Colombia en ese momento, que tenía que ser el dolor de todos los colombianos. Y también, entonces, decir, bueno, yo estoy acá fotografiando esto, ¿para qué? ¿Para una noticia? ¿O esto tiene que trascender más? ¿Esto tiene que ser la voz que se alce? ¿No puede pasar más? ¿Cómo vamos entonces a ayudarle a estas familias que quedan y que se van y que tienen que dejar su casa? Y entonces, como ayudarles a reconstruir y volverles, entonces, como un pedacito de vida. Porque yo me puedo demorar hasta cinco años yendo y visitándolas y entendiendo, conociendo, indagando en sus archivos. Siguiendo su proyecto, realizó una maestría y su tesis se convirtió en una cartografía del álbum familiar de las víctimas de la desaparición forzada, ayudando a la reconstrucción de la memoria histórica y resaltando la resiliencia como el factor común en las familias sobrevivientes. Donde yo quería era construir es la vida de la familia a partir del relato del otro. O sea, fue una cosa muy bonita que después de muchos llantos, de muchas lágrimas, de muchos ir y venir, de suspender, de decir, no, yo no soy capaz de terminar esto. Esto, además, porque tenía otras responsabilidades personales y de hogar, pues que realmente para uno la maestría era tras noches enteras, derecho, estudiando, lo que fuera. Pero le encontré sentido y tenía sentido y al final logré hacer más que una maestría, logré hacer casi que un doctorado. En ese trabajo de desapariciones, Natalia nos llevó a un ejercicio muy lindo de encontrar aquello que yo realmente extrañaba de Julián. No solo su cuerpo, no solo la exigencia de justicia, sino el amor que yo sentía por él. Eso me dio fuerzas, eso me iluminó. Fue muy bonito, terminó en un proceso, pues que me dieron un cum laude, pues meritorio, que yo nunca me lo esperaba, ni yo sabía que era eso. Y a mí me dijeron, te dieron el cum laude y lo leyó el jurado. Yo no entendía, yo lloraba, lloraba, pero también fue muy bonito porque parte de las mujeres que trabajaron conmigo en los talleres me acompañaron el día de la sustentación de la tesis. Este proyecto que realizó Natalia Botero de desapariciones fue muy fortalecedor para las víctimas de desaparición forzada, porque fue realizado con grupos familiares, ¿cierto? Para la elaboración de un álbum familiar, trataba adelante, durante y después, y esto fue un proceso muy bonito. Sus exposiciones han llegado a diferentes países, al igual que sus talleres, en donde a través de la fotografía ayuda a reconstruir y a contemplar las historias de manera distinta, a cerrar algunos ciclos en especial para quienes aún conservan la esperanza del reencuentro. Cualquier vestigio del pasado nos ayuda a mantenernos del por qué estamos en el hoy y el vestigio del pasado lo que hace es evidenciar una historia que se transformó, que pasó por muchas cosas, pero que logró pasar, ¿cierto? Lo que más nos marcó de Nati fue esa ética profesional y ese compromiso por la defensa de las víctimas del conflicto armado colombiano. Ella, con sus diferentes trabajos, pero especialmente con el de las desapariciones forzadas, nos mostró lo que era comprometerse. Una invitación a contemplar desde el telar, el sol que calienta, recomporta y trae la luz de un nuevo día y el viento que se lleva el dolor de un pasado doloroso. Cuando uno habla de los tenderos, habla del cuidado del otro, de cómo la ropa te viste, te cubre, entonces cómo nos esforzamos por lavarla, por tenderla y también evidencia un poco como quiénes son los que habitan la casa. Las imágenes que vemos en los medios de comunicación son una realidad no distante a la de cada ciudadano del mundo. Estamos invitados a dejar de ser espectadores para convertirnos en actores de paz en un país aún en conflicto. Si no trabajamos todos, todos de la mano, esto no sale adelante. Si nos seguimos polarizando como lo estamos haciendo en este momento, ni las víctimas, ni nosotros, el ciudadano de a pie, que no haya sufrido ningún evento, ni el país en general, va a salir adelante.